y vea este asunto el día de ayer la Universidad Autónoma de Estado de Morelos a través de su Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería dio a conocer que está difundiendo videos para que la gente pueda hacer desinfectantes caseros así lo dio a conocer ayer esta facultad en donde dice que se instruye en estos videos al público para que puedan hacer los desinfectantes en su casa uno de ellos es el vinagre blanco de caña es uno de los más efectivos dice la especialista Valery Domínguez Villegas contra el COVID-19 para desinfectar alimentos o superficies también sustantes como cloro, peróxido de hidrógeno, alcohol, etílico o etanol sirven también para desinfectar bueno pues hay que ver estos videos están en la página de Facebook de la Facultad precisamente de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería para que usted pueda hacer sus propios desinfectantes efectivos y avalados por una autoridad vale la pena revisarlo nosotros ya lo estamos buscando para poder compartirlos con usted entonces no